Bienvenidos a Puerta Blanca, en el kilómetro 39, aquí en el poblado de Ojos Negros. Te invito a conocerlos. Ojos Negros está a 35 minutos del centro de Ensenada. Ojos Negros es un lugar hermoso y tranquilo, el cual está a 15 minutos de la ruta del vino, la principal zona vinícola de México. Desde Ojos Negros puedes llegar a San Felipe en apenas hora y media. De ahí es posible llegar a la garita de Caléxico en apenas 40 minutos. Ojos Negros se ha convertido en un lugar que se distingue por su gastronomía y quesos de gran calidad, también un lugar ideal para descansar. Y aquí está Puerta Blanca, terrenos en abonos con grandes facilidades. Terrenos de 1,000 metros cuadrados con medidas de 25 metros de frente por 40 metros de profundidad. Cuentan con su servicio de luz, privados, escriturados, con acceso controlado. Mensualidades accesibles de 200 dólares al mes y un enganche de tan solo 1,000 dólares. Tu opción es Puerta Blanca. ¿Te gustó? Llámame. Yo soy Carmen Gárate, al área 646-126-0098. No te quedes sin el tuyo. Aquí fue donde nos quedamos. Y vamos a seguir viendo. ¿Qué estáis? Está un poco chistoso lo que hay aquí. Son todos los cajones, bastantes. Bastantes cajones. Son puros cajones de, realmente de algún mueblecito que espero que lo puedan encontrar. Espero que esté por ahí. Están muy bonitos los, los cajoncitos. Vamos a ver qué hay por aquí. Nada interesante. Y aquí. PVC, una cruceta. Nada interesante tampoco. Y aquí. Patines. El guante de, mira. Un Angeberg. Una Monster Truck. Ah, no. Es un, la policía. Ojalá, ahí está el otro patín. Aquí está esta gorra. Terreno. Aquí hay ropa. Huele muy bien. No hay ropa sucia, no hay ropa interior. Es ropa de niña. Se mira muy bien, la verdad. Pero igual vamos a seleccionar, como siempre. Este es un pedestal, que me imagino que es para los discos, la verdad que sí. Está muy suave. 25 dólares. Está muy suave. Aunque ya no se usan mucho los discos. Se está perdiendo algunas cosas, es para el oxígeno, como que está enfermo la persona a mayor de edad. Algunas cosas, este, se están quedando obsoletas, pero en realidad otras personas se arrepienten de verse deshecho de cosas como un Warman, que le decían uno, o Dixman. Bueno, de esos, este, de CD portátil, ¿no? O de cassette portátil, o en este caso, los CDs. Y hay personas que desean, personas que aún conservan, este, CDs. Aquí están las pelotas, amigos, miren. Chulada. Fútbol americano, básquetbol. Chulada. Pensé que las iba a comprar, pero no las voy a comprar. Ya están aquí. Unos conros para, me imagino, una especie de entrenamiento para el deporte. Aquí tenemos un ventilador, un organizador. Y una caja, con bastantes, fotografías. Aquí, ¿qué tenemos? ¡Ah, caray! Está pesado esto. Un espejo retrovisor de vehículo. Una calculadora, o registradora. ¡Órale! Esta padre. Aquí tenemos, este, un destapacorchos, para la temperatura del vino. Y, pero, están, están de lujo. Están de lujo, amigos, ¿eh? No son cualquier cosa. ¡Tan perrones! Nada más que, el, las bisagras, ya se les, se les, se les cayeron los tornillos. Son de la marca Legacy. Es bueno esto. Me gusta. Hay calzado. Y, pues, unas cosas, unas cosas, un poco extrañas. Un... Un... Más calculadoras. Control. No, un... Es un teléfono. Bueno. No está mal. Aquí está la caja Por la que me interesó mucho Este depósito Miren amigos, está bien bonito Un florero Y aquí está Una plantita artificial Eso es por lo que me llamó la atención Amigos Está muy livianito No va a tener lo que pensé que tenía De todas maneras ya sabía Que siempre me salen las cajas vacías Lo que se supone Que hay dentro Nunca lo tiene Pero bueno Hay una chamarra muy suave Juguetes Esta chamarra está muy bien Muy calientita De mujer Bastantes ganchos Miren Ya ven Ya ven Como les dije Siempre las cajas me salen Vacías Vamos a ver que hay en los cajones Nada interesante Nada interesante Pues si No hay nada interesante En los cajones Un caballito más Caballito de palo Más calzado Una mochila Bastante amplia Para guardar cositas Aquí tenemos Unos trastes Una vaquillita Mini Es de minis O sea pequeñitos No me gusta mucho Y aquí tenemos Algo que desconozco Algo que desconozco Órale Es navideño Es navideño Es lo que dice la caja No No es lo que dice la caja Aquí está la lámpara Miren Y allá está el gorro De la lámpara Pantalón Un trenecito No son cajas vacías No sé que era un trenecito Pero no Son cajas vacías Quiso una bomba Para echar aire Para inflar colchones Herramientas Un poquito de todo Aquí está un perfume De la marca Pink Wow Huele bien bonito Huele muy bonito Eh Y está nuevo En su caja Huele muy padre Aquí hay mucho calzado Botas especialmente Hay botas Este Cobijas El perfume La verdad me gustó Lo que a mi esposa Le va a gustar Este es el perfume Este es el perfume Calzado Y acá Juguetes Orijas Orijas Acá tenemos Unas chamarritas De niña De niño Y casco Calzados Para pequeños Con etiqueta Hay mucha ropa Con etiqueta Amigos Miren Wow La verdad Estoy muy contento Amigos Honestamente Honestamente Está muy bueno Este depósito Está muy bueno No salió Nada así como Para infartarse De la emoción Por supuesto Que no queremos Infartarnos Es solamente Una Una forma De decir Este Pero Está muy bueno Muy muy bueno Nos ven muy bien Vamos a tener mercancía Diferente para este próximo fin de semana Lo cual es bueno Lo cual es bueno Para que los clientes Tengan una Miren este baúl Que bonito está Orale Acá es otra cajita Como la otra Este baúl no es antiguo Pues no es moderno tampoco Pero está muy bonito Aquí está una caja Muy padre Vamos a ver Lo que hay en esta caja Ropa Bastante ropa Con etiqueta También Estoy muy contento amigos Me despido Esto fue lo que Conseguimos en esta vez Ese mueble No sé como esté Le faltan unas chapas Está muy pesado Pero ahorita vamos a saber Cuando lo saquemos Pero igual Ya es cual de madre Porque a lo mejor Lo tiro No me está gustando mucho Pero vamos a ver ¿Vale vale? Por lo pronto Déjenme despido De este video Cuídense mucho Nos vemos la próxima